Vámonos con el fútbol, porque hay mucho fútbol desde mañana y hasta abril. Aquí va a haber fútbol femenino por pipá. 20 países estarán participando del premundial sub-20, que se va a llevar a cabo del 25 de febrero al 12 de marzo. Pero entonces a finales de marzo y principio de abril se va a disputar también con 20 países participantes el premundial sub-17. Pero mañana comienzan las eliminatorias del mundial de mayores y la selección dominicana estará jugando contra Granada en el estadio Félix Sánchez. Eso es mañana. Así que fútbol por un tubo, fútbol femenino sobre todo en los próximos días o por lo menos desde mañana con la categoría superior, finales de febrero y marzo, entonces la sub-20 y la sub-17, final de marzo y principio de abril. Vamos a escuchar lo que se dijo en la rueda de prensa que se llevó a cabo en la Federación de Fútbol. República Dominicana en su último tiempo y la Federación Dominicana en fútbol se ha convertido en referente y en el epicentro del fútbol a nivel del Caribe. En este mes 25 exactamente de febrero iniciamos el premundial sub-20 femeninos y en abril iniciamos el premundial sub-17 femeninos. Entendiendo esas razones y esos eventos significa para la República Dominicana un gran paso de avance, no solamente en la parte deportiva, sino en el turismo, en lo que eso representa. Estamos hablando de más de mil personas en la República Dominicana asistiendo a esos eventos. Eso significa, por supuesto, para cada uno de los dominicanos una gran motivación, una gran esperanza y sobre todo un mensaje que manda el Estado Dominicano de que aquí estamos preparados para hacer eventos internacionales. Para que hoy y este mes que tenemos el torneo estemos con la confianza que tenemos en nosotras que nos ha dado también nuestro cuerpo técnico realmente estamos súper emocionadas porque es un trabajo que se ha venido haciendo por meses. Este último año la Federación ha crecido muchísimo la selección femenina y la Federación nos ha dado oportunidad de decir presente de darle visibilidad a lo que es el clube femenino aquí en el país. Yo tengo confianza de que va a seguir creciendo y de verdad que sí, contamos con el apoyo del pueblo para este torneo ahora en febrero. Y bueno, seguimos trabajando con muchas ganas de que lleguen ya los partidos oficiales tanto el de mañana como el del sábado y nada, creo que el grupo está muy motivado con muchas ganas, sabemos que es importante empezar bien y hacerlo bien en el grupo que nos ha tocado y creo que todas sentimos el apoyo del país y vemos que la repercusión de lo que hacemos cada vez es mayor y esperemos que mañana en el partido, en el Félix Sánchez nos apoye mucha gente venga in situ a vernos en el campo. Creo que es vital que sigamos apostando por el deporte femenino que sigamos apostando por el deporte femenino que sigamos apostando por hacer eventos internacionales es importante para nuestras chicas, para nuestro deporte que es el fútbol y ojalá en el futuro nos reunamos más veces porque será sinónimo de muchos éxitos. Muchas gracias a todos por estar aquí y enhorabuena al equipo de trabajo por lo que ha conseguido. De verdad, felicitamos desde ya a nuestras selecciones que van a trabajar y que sepan que la República Dominicana entera estará pendiente de ustedes y estará apoyando a cada uno de estas jóvenes porque son de verdad una bandera que va a hundiar como campeones que vamos a ser del Caribe y por qué no mundial. Dios lo bendiga y felicidades y cuente con el Ministerio del Deporte donde quiera que necesiten vamos a estar apoyándolos siempre. Muchas felicidades desde ya. Bueno, ahí están, arrancan las competencias repetimos que mañana será el eliminatorias mundialistas de la selección de mayores ahí estarán jugando contra Granada la selección mañana frente a Granada la selección nacional y entonces en el grupo C está la República Dominicana donde también se medirá Jamaica Bermudas e Islas Caimán eso es ahora pero repetimos que entonces a final de febrero y principio de marzo viene el premundial sub-20 y a finales de marzo y principio de abril el mundial sub-17 fútbol por un tubo. Eso es, fíjese que estamos hablando de fútbol femenino algo impensable en años atrás quiere decir que estamos avanzando que el nivel del fútbol de la rama femenina está subiendo de nivel y que ya se está dejando sentir en eventos internacionales y eso es un paso de avance de este cambio de cara, de rostro que ha tenido la Federación Dominicana de Fútbol y yo creo que eso es aplaudible a eso debemos apostar a que haya armonía en las federaciones y personas que realmente vayan a aportar y no a crear conflictos y a competir en protagonismo con los atletas que a fin de cuentas son los verdaderos héroes que se necesita aupar para que sigan desarrollando. No, y lógico es la materia prima claro que sin dirigentes que trabajen y que tengan la disposición y que dediquen el tiempo no hay atletas que se destaquen o sea pero naturalmente que el atleta es la materia prima para ello Gracias por ver el video.